Las comunidades residentes en los sectores urbanización Paseo del Mango, Transversal 4ª con 3ª C. Y en el barrio Carlos Martínez Reyes, calle 28 con 7ª B. Informaron a la Quijón que en estos sitios hay varios lotes de engorde en abandono, donde sus propietarios ni siquiera les hacen mantenimiento y se convierten en botadero de residuos, presencia de aves de carroña, animales muertos, proliferación de reedores, serpientes y demás animales propios de esa maleza. Además se presta como lugar perfecto donde se esconde el AMPA y otros perjuicios sociales. Las comunidades solicitan soluciones, control y ley para con los propietarios. Que los entes del Estado actúen. El aguijón seguirá picando.